Queridos amigos, hoy no solo se presentó una sorpresa en el fútbol de Inglaterra, también se dio una sorpresa en el fútbol de Italia, en el partido en que se enfrentaron el Milan y el Torino, el Torino le ganó 1-0 al Milan con un gol de Adopo en el minuto 114, o sea en el alargue de la Copa Italia, por los octavos de final, y con esto eliminó al Milan. Fue toda una sorpresa, pero yo digo que desde que haya 11 contra 11 y haya ganas, usted le puede ganar al que sea, y depende de la estrategia que tenga para ganarle. Dios los bendiga, chao, chao.